La Catedral de la Catedral de la Diócesis de Asidonia Jerez, de la Frontera. Esta catedral está basada sobre una mezquita árabe, fue mezquita mayor de la ciudad, pero luego se construyó una anterior, una colegial anterior y desde el siglo XVII está este templo histórico, este templo maravilloso que se tardó en construir aproximadamente un siglo, desde 1694 a 1777 en que fue inaugurado. Y luego en el año 1980 el Papa Juan Pablo II lo eleva a la categoría de catedral. En todos los templos siempre la música y la liturgia representan algo muy importante para las celebraciones y aquí pues no teníamos nada apropiado para las celebraciones y con este órgano nuevo pues la catedral ha ganado mucho. Bueno, en esta iglesia interpretamos habitualmente música, eso para una media de mil, mil cuatrocientas personas, tenemos un gran coro y bueno pues se interpretan desde cantatas de Bach, motetes de palestrina y tal, pues todo tipo de música y cantos populares. Entonces la música es muy importante en esta iglesia, además de muy gran tamaño. A ver, importante en este órgano nuevo sería, para mí era, primero que llenar al templo, era muy importante que en determinados momentos pues pudiera llenar el templo completamente. Luego aparte, lógicamente, porque estuviera una gran calidad, que fuera absoluta calidad, yo como profesional no hubiera admitido un instrumento mediocre o de mediana calidad y como tercer elemento que yo necesitaba era que tuviera todos los registros necesarios para poder tocar cualquier tipo de música, desde la más antigua hasta el siglo XXI. Bueno, la clave precisamente para elegir este instrumento fue que tuve la suerte de conocer, conocerlo en una iglesia cercana a Sevilla y me impresionó mucho la belleza y lo verdadero del sonido y entonces realmente vi que era la solución a todos los problemas que teníamos aquí. Bueno, me ha llamado la atención en el proceso de montaje pues la facilidad y la rapidez con la que se ha hecho, la eficacia de la empresa de Don Jesús Balandín como representante de Yohanus en España y bueno, pues sobre todo la eficacia y todo el tipo de facilidades que hemos recibido para instalar este bonito instrumento. En esta catedral hemos elegido el modelo de Yohanus Ecclesia de 450, que tiene pues todos los registros que yo necesitaba, tiene aproximadamente unos 60 y tantos registros, pero además nosotros solicitamos que tuviera una serie de, digamos, de recursos como por ejemplo Mixturof, que pudiera anular las mixturas solamente, que tuviera también por ejemplo el tema de registros partidos para poder tocar música española, los teclados de música en España, tenían la característica del teclado partido, entonces precisamente nos atendieron rápidamente y procede ese recurso y se puede tocar música de, como se llama, tientos de medio registro. Mucha izquierda, tan bonita, pues es maravillosa en el sentido de que llena el recinto completamente, con la potencia suficiente para que se oiga muy bien y con una calidad absoluta, en ningún momento hay ningún tipo de distorsión, ni de pobreza en el sonido, o sea, y encima podemos decir, los que estamos aquí, que ha enriquecido la vista de las columnas. Sí, sí, o sea, realmente la variedad de registros de instrumentos es justamente toda la que yo soñaba y necesitaba, para poder tocar todo tipo de repertorio, entonces tenemos realmente todo lo que, como yo diría, todo lo que un organista necesita para tocar todo tipo de repertorio, entonces la variedad es inmensa. Bueno, la grandiosidad de la música y del sonido, y sobre todo también la gran variedad que tiene el órgano, para poder interpretar piezas de distintas épocas y de distintos estilos. Estoy satisfecho, y no solamente yo, a título particular, sino también el cabildo, catedral, también está muy satisfecho, y el pueblo de Jerez en general. Bueno, puedo decir que no solo recomendaría Yohanus para otras iglesias, que lo van a disfrutar, sino que ya incluso me han venido algunos sacerdotes preguntando qué posibilidad de adquirir uno, entusiasmados y tal. O sea, que podríamos decir que la propaganda la da la misma sonoridad del propio instrumento. Puedo decir que soy un organista feliz en esta iglesia. Pues la verdad es que el sonido del órgano es grandioso, estupendo, maravilloso, puesto que ha llenado entera la catedral. El órgano anterior tenía poco sonido y no llegaba a la audición del gran público. Hoy en día, cada vez se toca alguna pieza solemne, todo el público se entera y disfruta enormemente. El órgano anterior tenía poco sonido y no llegaba a la audición del gran público.